Hola, soy el capitán de este barco y hoy en 7 días 7 noches podréis conocer el diario secreto de la Estrella Polar. Por primera vez una cámara es testigo, secuencia a secuencia, minuto a minuto, de cómo es un día en la vida de los protagonistas del barco. La serie de Antena 3 que se ha convertido en la gran revelación de esta temporada, con más de 4 millones de espectadores que navegan cada semana junto a ella. Y aquí nos estamos maquillando cada mañana, siempre empezamos por aquí. Antes de comenzar la travesía los tripulantes del barco tienen que pasar por este ritual que se repite a diario. Entre bostezo y bostezo se maquillan, el barco está a punto de zarpar. Entramos más o menos, pues las jornadas son de 7 a 6 o una cosa así. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Capítulo 11, capítulo 11. Tienes tú. Faltan pocos minutos para comenzar el rodaje. Los nervios se respiran en la atmósfera del barco. Los tripulantes se concentran en el repaso al guión de la escena que están a punto de rodar. ¿Añadotas sabe alguna, Iván? Una de una que otra. Buenos días. ¿Qué dices, cabrones? A ver, me voy a quitar los pelos de la cara. Tengo cuatro pelos. Luego una vez a la semana. Y hoy es la gran oportunidad de vivir este momento. Dejamos a Burbuja, Piti y Ramiro para adentrarnos en los pasillos que nos conducen hasta el plató donde ya se está rodando el capítulo 11 de la serie. Quizás podamos desvelar algún detalle del gran misterio del barco. Pero lo que descubrimos es a tres de los tripulantes más queridos de la serie. Mario Casas en su papel de Ulises y también a Inoa, la hija del capitán. Y Julia, la científica que oculta más de un secreto en este viaje por el océano. La cámara de este diario de a bordo ha llegado en el momento justo. Mario Casas y Blanca Suárez están rodando su escena del día. Una secuencia que los espectadores verán dentro de varios capítulos. ¿No me vas a dar un beso de despedida? ¿De verdad vas a meterte ahí dentro? Vale, secuencia válida. Pero en el rodaje no hay descanso. Nuestro siguiente destino es el otro plató donde los tripulantes siguen trajinando de un lado a otro. ¿Qué te has dicho? Qué vida más solitaria, de verdad. Qué dureza. Daré acción y en el pit ocurre tu giro de cabeza, ¿vale? Identifica ese barco y marca la carta a su posición. Todo se cuida al milímetro. La secuencia se repite tantas veces como sea necesario. Tantas que a más de uno se le queda la boca seca. Voy. Mientras el capitán intenta llevar a buen puerto el barco, su hija Inoa no tiene un segundo que perder. Pues os dejo que me necesitan el rodaje. Espero que se esté gustando mucho, mucho el rodaje del barco y aquí os dejo con todos estos. El rodaje está llegando a su fin. Ha sido una jornada vertiginosa y los marineros se resienten del desgaste físico y mental que supone navegar cada día para seguir contando la historia de este barco. Es muy divertido rodar en el barco, pero que a veces el equipo tiene que echar las cosas por la boda. Yo no sé lo que puede pasar, pero bueno, supongo que Ulises debería empezar a llamar mamá a Salomé incluso. Muy bien, pues se terminó la visita. Espero que hayáis disfrutado de los secretos de este barco. Y ahora que no está el capitán, como primer oficial de este buque, tenemos que seguir navegando. No nos dejéis solos, ¿de acuerdo?